¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es Batistuta el número 7 El juvenil de 19 años Debutó en la Copa ante San Lorenzo el miércoles pasado En Rosario Acosta, Riquelme Junta Se la robó Rossi Le va a pegar al arco ¡Rossi! ¡Gol! 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 ¡Un solbois de Rosario! ¡Golazo! ¡De Juan José Rossi! ¡13 minutos del primer tiempo! ¡Espectacular el zurdazo de Rossi! Si era negocio el empate Imagínense esto Está ganando 1 a 0 Aquí en cancha de Vélez San Lorenzo tiene que buscar dos goles Y ahora se agranda Añuls Alfaro Buena pelota Para Rossi Marca Posición adelantada El juez de línea Está todo anulado Era muy buena esa jugada Era muy buena esa jugada de Rossi Nos quedó la duda Si era posición adelantada o no Rossi Golazo de Rossi Alfaro Rossi Y ahora hay toque de Añuls Alfaro Sensini Alfaro Había falta Que favorece a San Lorenzo El anticipo de Franco Se está desesperando San Lorenzo Alfaro Buena pelota para Batistuta Antes Pogani Hubo mal a la ley de Lobsay Ahí San Lorenzo Anticipó Franco Pum Para arriba Sergio Marchi Sensini Rossi Mucho mejor Añuls Alfaro Franco Martino Anticipó Colochini Franco Buena pelota para Alfaro Y puede ser Alfaro Riquelme Riquelme Cruzándose Estaba el segundo de Añuls San Lorenzo está perdido en la cancha Añuls está firmando a pasos agigantados Y está mereciendo ya la victoria Que antes nos parecía impensada Alfaro Ante Junta Se la robó muy bien el 5 de San Lorenzo Es pelota para Med Había falta de Liop Ese José Yudica Que tranquilo está Yudica hoy Almirón Martino Venía la devolución Colochini Rifurcat Con Ortega Sánchez Amed El cambio para Acosta Se mete Acosta Acosta Que buena esa Que bien que la hizo ese número 20 Alberto Acosta Ahí lo vemos Saque de arco para Añuls Buenísima la de Acosta Una linda media vuelta Casi cayéndose Un remate franco Concreto de gol Para San Lorenzo Que todavía No termina de afirmarse Añuls está manejando El partido y el ritmo Amed Pelota para Ortega Está solo el 10 Atención Ortega Se frenó La hizo bien Ortega Scoponi Es bueno Es bueno este partido San Lorenzo y Añuls Están pagando lo que prometían Un partido vibrante Con llegadas en los dos arcos Por ahí sin mucha técnica Está bien Se juegan muchas cosas Pero están pagando el partido Que ellos prometían El lateral de Sensini Cabezazo de Batistuta Almirón En el camino Colochini Cuidado que es peligroso Almirón Cerró muy bien Marchi Colochini Para Acosta Ahora el contragolpe de San Lorenzo Se va Acosta Lo tocó Ahí falta Otro tiro libre Para San Lorenzo Carlos Espósito Dialogando con Ortega Va a tirar Gorosito Más atrás Más, más Lo dice Espósito Y la gente se enoja Hay algunos que dicen Donde lo quiere patear En la platea Va a tirar Gorosito Al segundo palo Coponi con los puños Y allá va a buscar Junta Se cayó Junta Y se la dejó A Rossi Se viene Rossi Por derecha Por derecha va al faro Pelota para el faro Cuidado con este contragolpe Almirón Puede ser cabezazo Pobani Pobani Que buen contragolpe Estamos jugando Tiempo de descuento Malvares Borosito Para Ortega Para Ortega Sánchez Cortó Rossi Sigue Ortega No había falta Y ahí Martino El pelotazo para Almirón Lo va a cruzar Colochini Cuando los jugadores Decían que se había ido Esa pelota Riquelme Cuando suena El silbato del árbitro Carlos Espósito Y es final Del primer tiempo